El convenio es un convenio de colaboración entre ambas partes y está enfocado a un paquete, en realidad, a capacitaciones que vamos a tener para el sector. O sea, es eso. Y después asesoramiento, que también van a poder tener todos los prestadores por parte de la Asociación Hotelera. Nosotros vamos a estar acompañando desde la Secretaría de Producción y Turismo y desde la dirección puntualmente. La verdad que es una herramienta muy importante que vamos a tener para el sector no solamente para los públicos, sino para el privado. Bueno, este convenio se refirmó con la Cámara Hotelera o la Asociación Hotelera de Turismo de la Provincia de Buenos Aires y que realmente nos beneficia y mucho porque trata la capacitación de todos los hoteles que prestan servicios acá en el partido de Luján y apunta a que nosotros podamos brindar un mejor servicio y una mayor atracción al turista. Es una de las industrias más fuertes que nosotros tenemos en el partido de Luján y lo que nosotros queremos es potenciarlo. Como lo estamos haciendo con la Asociación Hotelera, también lo haremos hacia adelante con los distintos rubros que trabajan en el turismo en el partido de Luján. Hoy comenzamos con los hoteles. Ha tenido una excelente concurrencia. En este momento se está dando una capacitación de marketing y seguirán estas capacitaciones permanentes para beneficio de los prestadores de servicios aquí. Recién charlando con el presidente de la Asociación Hotelera, comentaba cómo ha cambiado el tema del turismo. El turismo ya es un turismo que dura dos o tres días y ya el tema de venir únicamente a pasar con la familia juntos en un espacio como este de recreación y aparte de hacer una visita, sobre todo si estamos en un lugar de turismo religioso como este, histórico y cultural, es una atracción y por eso es que nosotros cada vez apuntamos más a que se le pueda brindar un mejor servicio para traerlo, para que se quede, que es lo que nosotros necesitamos. Que venga el turista más que a peregrinar, a quedarse, a brindarle mayor servicio y que pueda compartir con la familia todas las atracciones que nosotros tenemos. Estoy trabajando hoy muy fuerte para que el tema de la ribera sea también un punto fuerte, por eso en lo que se llama la nueva obra que se está haciendo sobre el río Luján, se apueste desde la provincia a remodelar todo lo que es la zona turística y la zona de la ribera. Eso también nos va a beneficiar y mucho a lo que es el turismo y lo que se viene, lo que se viene pero muy rápido es la licitación de lo que es la terminal de Aúmigo. Todo esto va a hacer que se produzca un gran cambio en lo que es la zona turística y va a beneficiar a que el turismo, a que la gente se acerque más a Luján y se quede como nosotros pretendemos que se quede mucho más tiempo de lo que hoy ocurre.